México recibió el Premio Dubái a las Mejores Prácticas para el Desarrollo Urbano Sostenible entregado por ONU Habitat por la promoción del Índice de Ciudades Prósperas a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El galardón fue entregado por el Emir Mohamed Birrashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Jeque de Dubái, y la doctora Maimun Amot Sharif, directora ejecutiva de ONU Habitat al director general del Infonavit, David Benchina Group, en ceremonia oficial celebrada en el World Trade Center de Dubái. El Premio Dubái de ONU Habitat es entregado cada dos años a las iniciativas que mejoren de manera significativa la calidad de vida de los ciudadanos e impulsen los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que el grado de eficiencia que la Infonavit ha demostrado particularmente en México es muy notable a partir de tener mejores soluciones de vivienda para los trabajadores, pero también hoy lo que se ha reconocido por el mundo, por la ONU Habitat a partir de este premio, es que no nos estacionamos en simplemente generar hipotecas para nuestros derechohabientes, sino que nos dimos a la tarea de, siendo parte de ONU Habitat, pero no siendo los jueces de un estudio transversal, el poder diagnosticar las ciudades de México en donde viven el 90% de los derechohabientes del instituto. El índice de ciudades prósperas evalúa el desarrollo urbano y la sostenibilidad con seis dimensiones, productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana. Siendo la hipotecaria más grande de América Latina o la cuarta del mundo, lo importante es que la Infonavit tuvo la autocrítica de someterse a un examen de cómo están nuestras ciudades en gobernabilidad, en medio ambiente, en infraestructura, en gobernanza, en los diferentes problemas que deben de constituir un reto tanto a los gobiernos locales como estatales y federal y como a la sociedad en su conjunto para poder generar un mejor entorno de vida para nuestros derechohabientes trabajadores del Infonavit. Notimex.